Cristalina Estéreo, ciento dos punto tres, la radio de las noticias. Siete de la mañana, tres minutos, quiero saludar al concejal de la mesa, Jorge Correa. Concejal, muy buenos días. Jimmy Javier, muy buenos días, un saludo muy especial para usted, para Juliet, para el equipo de Cristalina Estéreo, y en fin, para toda la comunidad del pueblo de la mesa y demás personas que nos escuchan. Hemos querido concejal, pues, escuchar diferentes versiones sobre lo que viene ocurriendo con el tema de las trece computadores que entregaron a a los concejales de la mesa. Usted hacía parte de la mesa directiva precisamente de esa vigencia, ¿cierto? Sí, Jimmy Javier, yo hacía parte de esa mesa directiva del año dos mil veinte, era el primer vicepresidente de la mesa directiva, y pues sí, que tengo que hacer unas aclaraciones ahí, yo hice parte de eso, pero el como viene comentando en redes sociales, y muchas y muchas opiniones también de los compañeros concejales, en los cuales dice que la mesa directiva es el que maneja los recursos públicos, yo le quiero decir que eso no es así, los recursos públicos o los ordenadores del gasto es el señor presidente del consejo municipal. Sí, en ese orden de ideas, pues la situación es compleja, obviamente, y hay inquietud en la comunidad por la por la manera como como sucedieron los hechos. Desde el punto de vista, lo que usted ha podido averiguar y lo que usted ha podido vivir, obviamente, con con ese tema de los computadores, ¿qué nos puede decir? Bueno, yo le yo le quiero decir a la comunidad que nosotros los concejales, hasta el mismo hasta el mismo ordenador del gasto, el mismo secretario, fuimos asaltados en la buena fe, se hizo una licitación para la la compra de trece equipos, de los cuales una la compañera concejal Adriana Fandiño se da cuenta, se da cuenta, perdón, de la anomalía que hay con estos computadores, en las tapas vienen unos logos que pertenecen a un gobierno nacional, en 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 ese instante creo que era el doctor Juan Manuel Santos presidente, los los cuales es pues es un es aterrador ver esto, porque se hace la compra de los cómputos, pero nos asaltan en la buena fe con estos equipos, pero pero hay que hay que aclarar Jimmy Javier que estos equipos cumplen con el contrato, con las especificaciones que dicen en el contrato, es la la logos que identifican el gobierno de 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 Juan Manuel Santos, entonces, ¿qué es lo que se quiere? El compañero concejal Carlos Andrés Bernal y el señor secretario, cuando informa la la señora concejal Adriana Juan Niño de de la anomalía que se presenta con estos computadores, ¿qué hacen ellos? Informan a las autoridades para que se investigue Jimmy Javier, aquí no hay un delito tipificado, se pide la investigación de la Fiscalía General de la Nación, hacen el informe y estamos esperando los resultados, porque nosotros necesitamos saber cuál es la procedencia de estos equipos, y a dónde vienen, el señor contactista, tiene que darnos las explicaciones a nosotros los concejales, a la mesa directiva, al municipio en general, aquí el contratista es de la mesa, y yo le pido a Jimmy Javier que si se puede brindar un espacio a este contratista que lo llamemos, y nos dé las explicaciones de a dónde sacaron esos computadores, porque es que toda la culpa está recayendo en el consejo municipal, toda la culpa es del consejo, y así no es, aquí hay un contratista, una persona que se ganó ese contrato, una persona que tiene que decir de a dónde viene, cuántas personas no han sido asaltadas con este tema, yo invito a todas las personas que han comprado estos computadores con esa marca que lo revisen, porque es que es tan profesional lo que hicieron, que no nos habíamos dado cuenta, y bueno, gracias a Dios esta compañera se da cuenta y denuncia al señor ordenador del gasto en ese momento, y se hace lo respectivo, que se investigue, y yo le digo a usted, las únicas expertos que pueden investigar estos, llámese Fiscalía General de la Nación, en su cuerpo técnico, investigación CTI, Policía Nacional, Vigín, y Fijín, son los únicos expertos que nos pueden decir si los cómputos son robados o no son robados, pero no podemos lanzar comentarios que dañen la imagen, la institucionalidad de una corporación como es el consejo municipal. Sí, a propósito del contratista, estamos tratando de comunicarnos precisamente para escuchar también la versión de él, y pues esa es nuestra obligación y lo hemos estado intentando hacer. Don Jorge Correa, concejal del municipio de la mesa, dice usted entonces, ya está interpuesta la denuncia pertinente, considera usted que pues se ha hecho lo correcto, y lo que pide usted es esperar a que salga la investigación, a que haya un resultado, y a partir de ahí, pues obviamente, la gente pueda tomar las diferentes, los diferentes puntos de vista y analizar qué fue lo que ocurrió. Claro, nosotros necesitamos saber la procedencia de esos equipos, digamos, de esos equipos, porque es que ya se ofició también, Jimmy Javier, al Ministerio de las TIC, que allá nos digan, de acuerdo, eso es como los carros, esos tienen un serial, tienen un número donde se puede, donde se puede saber si son o no son del Ministerio de las TIC, o por qué colocaron esos logos, quién los debe saber, y ya dónde salieron, pues nuestro contratista, a quién le compró esos equipos, y el que compró equipos debe saber por qué los tiene. Yo creo que ya hay una respuesta, el señor contratista pasó ya la respuesta al consejo municipal, pero este contratista, ya sabemos que el señor ordenador del gasto, señor presidente, y el señor secretario, ya demanda, o ya no demandan, colocaron en investigación a la fiscalía, esta anomalía, entonces la fiscalía, ya llamarán a que no contratista a la fiscalía para que haga sus descargos, eso es lo que necesitamos, procedencia de los equipos, de dónde vienen esos equipos, vuelvo y lo repito, quién sabe a cuánta gente ya han asaltado en la buena fe, con estos equipos así, lo mismo, los maquillan muy bien, bien maquilladitos, y los pasan como si fueran buenos, pero aquí lo que quiero decir, estos equipos cumplieron con las especificaciones, señor el secretario del consejo, con las especificaciones que decían el contrato, entonces aquí lo único que estamos esperando es la procedencia de los equipos, pero que no dañen el buen nombre que lleva el consejo municipal, la institucionalidad se perdió por completo en el consejo, por unos malos comentarios, Jimmy Javier. Nos decía el concejal Carlos Andrés Bernal que el secretario del consejo fue asesorado por un ingeniero de la alcaldía, ¿sabe usted quién fue? Pues, Jimmy Javier, al parecer, el ingeniero fue Carlos Humberto Castro, es que estos equipos entraron a la armación del municipio, lo revisaron, miraron el contrato, miraron las especificaciones y vuelven nuevamente, y nos lo dan a nosotros como en clase de préstamo, yo tengo mi acta de de préstamo, en el cual lo recibí con las especificaciones y con el número de serial, lo tengo ahí, ni quiera lo he destapado, lo tengo ahí, cuando quiera, los puedo hacer llegar a donde quiera, y lo pueden observar ustedes, Jimmy Javier, de la forma tan profesional como nos lo pasaron, que es que es difícil de detectar los locos que tiene este computador, pues ya la compañera, la compañera Diana Fandiño, ella se da cuenta y denuncia y eso está bien, ponen conocimiento al presidente del consejo de 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 ese periodo, ¿y qué hace el consejo? Pues denuncia, denunciar, no, yo no digo anunciar porque es que lo que digo, no hay un delito tipificado todavía hasta que no hagan las las investigaciones de rigor, entonces eso es lo que yo pido, por favor, que se investigue, que se investigue, señores de la fiscalía, mintid, ya se ofició el día ayer por parte del secretario, todas las autoridades tienen conocimiento, pero no es porque nos cojan aquí por las redes sociales, que se vuelve toda una politiquería, porque es que están diciendo que estos computadoras eran de los niños de la parte rural, no, aquí se compró fue un con con plata de presupuesto del consejo, se hizo una licitación, y este señor contratista se la ganó, ¿Quién más? ¿Qué tiene que dar explicaciones? El contratista, por eso yo siempre se lo he hecho, y Javier, y le pido a favor que este que este señor salga al aire, y que las explicaciones del caso, del contrato, que que estamos, y en el cual estamos supuestamente, yo soy tranquilo, porque no, al que nada debe, nada teme, ahí está mi computador cuando tiene lo entrego, pero es que yo no tengo nada que ver en este caso, Jimmy Javier. Sí, pues insisto en el en en el ingeniero, porque obviamente son ellos los expertos, y los que saben, creo que toda empresa, en este caso, lo comenta usted, la administración municipal, y el consejo, pues se asesoran de de expertos, en el caso aquí de Cristalina, cada vez que se adquiere un equipo, o es más, los equipos los adquiere directamente el ingeniero, que es el que sabe exactamente, quien tiene que responder por la calidad de los mismos, él revisa los sellos, revisa que los programas, y que todo esté de acuerdo a la ley, para posteriormente hacerlo llegar a cada una de las sedes de la empresa, eso es lo importante, y por eso quiero pues insistir en la importancia de que alguien haya asesorado la compra de, o la adquisición de estos equipos. Sí, claro, tiene que haber, tiene que mirar, si concuerda con la memoria, en fin, con todas las características que se pidan en el contrato para la adquisición de estos equipos, y eso está muy bien, y yo sí invito a la comunidad que se entere bien de este proceso, que vaya al consejo municipal, que pida el contrato, que mire las especificaciones del equipo, y que se compare, eso es importante, y gracias a Dios, pues, eso tiene su acta de manifiesto de aduana, de entrar, esto es lo que hay que averiguar, no ponernos a despotrificar en las redes sociales, sino enterarse, han ido varios veedores, no voy a mencionar los nombres, pero han ido tres, cuatro, ha ido compañeros suyos, colegas suyos de Anapoy, me han venido al consejo, a verificar, y se les explica cómo es la situación, no ponernos a lanzar, hablar por hablar por las redes sociales, y hacer que armar el nombre del consejo, Jimmy Javier. Sí, y pues en alusión al al contratista, como lo dice usted, es una persona reconocida aquí en el municipio de la mesa, y por lo que nos han dicho, tanto el concejal Carlos Andrés, como la como usted, y el mismo concejal y presidente hoy, Marcos García, siempre, pues, ha dado la cara y estado al frente de la situación, que eso también es importante, lo que se supone, pues, obviamente, permite que se conozca y que se pueda investigar cada uno de los hechos que que han, pues, obviamente, sucedido alrededor de este tema. Así tiene que ser, Jimmy Javier, el señor contratista está dando la cara, ya respondió al consejo, ahorita tiene que esperar, es cuando lo investiguen, cuando lo llamen a las a los entes, como la fiscalía, él tendrá que decir, ya no es acoso, a quién le compró, cuál es lo que yo siempre he dicho, cuál es la procedencia de esos equipos, aquí lo importante es eso. Entonces, ahora tiene que haber un culpable, ¿por qué sacaron equipos? ¿de a dónde vienen? Pero no es el consejo municipal que ya los tenía y que se los quitó a unos niños de la parte rural. Eso es una gran mentira y estaremos atentos a ir donde sea para responder por por el por este insuceso que está se está presentando en el consejo municipal. Esta denuncia que usted dice de que de que dicen que el consejo sacó los computadores de una escuela rural directamente ha llegado algún tipo de denuncia frente a eso. No, son las redes sociales que yo veo, si quiero, yo le puedo enviar a a usted, Jimmy Javier, por por una captura que estaba dando la persona, no me gusta decir nombres, la captura del del señor que está diciendo eso, te lo envío para que usted pronto lo pueda leer y lo pueda sacar al aire, no sé si si se pueda o no, es una solicitud que hago también, pero no puede decir unas cosas que él ni sabe todavía, es que hay que esperar las investigaciones, hay que lanzar alguna acusación. Sí, pues 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 ese ese digamos que normal que sucede este tipo de situaciones en medio de la investigación, que esperamos todos pues obviamente sea clara y rápida y pues se determine realmente qué es lo que sucedió y creo que todos pues estamos esperando eso, ya la 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 decisión de cada quien de decir lo que lo que le parezca pues digamos que hasta ahí no podríamos llegar, pero pues si pedimos a la comunidad obviamente ser muy prudente porque pues de eso se trata y también tener en cuenta que cualquier comentario que sea, cualquier situación que, cualquier expresión que se dé, pues puede en un momento determinado acarrear también problemas jurídicos, ¿no? Sí, claro, ya porque es que la imagen del 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 vuelvo, yo digo, la imagen del consejo se acabó, ya uno no puede salir, digamos, a a a a la calle como se dice vulgarmente porque ya lo están señalando y eso no es así, yo y siempre haré la cara y siempre estaré porque no no debo nada, a nadie le temo, he hecho las cosas bien y y trato de hacer las cosas lo mejor posible, nadie es perfecto, todos somos humanos, cualquiera podemos cometer un error, pero no de la forma que nos están acusando Jimmy Javier. Concejal Jorge Correa, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y presentarnos pues obviamente su visión de lo que viene ocurriendo. Gracias a ustedes por unirme al espacio, Dios los bendiga. Son en Colombia a las siete de la mañana, diecisiete minutos, esta pues la situación que se presenta, dice el concejal Jorge Correa que ya prácticamente esto está en manos de las autoridades, pide obviamente que haya claridad por parte del contratista, que es lo que prácticamente todos estamos solicitando, vale la pena aclarar que el contratista es del municipio de la mesa, es una persona reconocida, un comerciante reconocido y que siempre ha estado atento por lo que nos dicen los concejales pues a esta situación y pues estaremos también con la intención obviamente de poder conversar con él lo más pronto posible para que ustedes escuchen su versión. Son en Colombia a las siete de la mañana, diecisiete minutos. En el sistema INRAI nos sentimos orgullosos de nuestra región, nuestro departamento, nuestro país. Por eso somos la Radio Positiva de Colombia. 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 Colombia.